Y desde el territorio venezolano fue hostigado el puesto fluvial móvil de la infantería de marina que se encuentra en el sector de la yuca del municipio de Arauca. Los artefactos explosivos fueron lanzados desde el otro lado del río. El gobernador del departamento de Arauca confirmó que los infantes de marina que fueron hostigados con explosivos en la yuca en la capital de Arauca fueron atacados desde el territorio venezolano. Desde el territorio venezolano nos dispararon. Lamentablemente esto marca nuevamente algo que nosotros siempre hemos denunciado y es la debilidad y la falta de control sobre el río Arauca. No solamente eso, sino hechos repetidos sobre aumento de la presencia de irregulares y de delincuencia organizada, llámese subversivos o lo que sea, finalmente nos demuestra que Arauca tiene un punto muy débil y la debilidad está precisamente sobre el mismo sector del río. La yuca, como se le llama al sector de Caño Limón, en una de las partes realmente se impactó. Para el gobernador del departamento de Arauca da rabia que las fuerzas militares no puedan responder contra estos ataques desde Venezuela. Lamentable que en aras del respeto al derecho internacional y sobre todo por no responder contra el territorio venezolano, pues a veces nos toca asistir a este tipo de eventos que da rabia. Y lo estaba diciendo esta mañana con el gobierno nacional, da rabia que sigamos nosotros discutiendo en este momento las dificultades cuando, igual que el año pasado, ustedes se acuerdan, también sobre una lancha que iba sobre el río Arauca, nos dieron desde el lado venezolano de tres puntos y eso hay que denunciarlo. Yo tengo que lamentarlo, pero también rechazarlo y decirlo con vehemencia, seguimos con debilidad sobre el río Arauca. Según el gobernador de Arauca, es difícil identificar qué grupo al margen de la ley realizó el atentado porque se encuentran en Venezuela. Están en Venezuela y uno sabe que Venezuela lamentablemente en su debilidad institucional o sus problemas, sus dificultades hoy, son asientos de grupos que hoy se llaman grupos o gaos o grupos armados organizados residuales, disidencias, pero también hay ejército de liberación nacional. Y también hay una cosa mucho más grave que lo he venido señalando desde hace unos dos o tres meses y es que nosotros empezamos a tener una presión que viene del microtráfico y del narcotráfico, que viene del Guaviare, pasa del Meta por Casanare y se ha aumentado las salidas, inclusive allá sobre el sur del departamento, por aumento de pistas clandestinas al otro lado de Venezuela y que finalmente lo hemos sentido y que en la medida que aumente o pase los caudales de los ríos será una presión que tenemos que soportar. Arauca es la salida, también la puerta de entrada también de muchas de las delincuencias que lamentablemente viven o conviven o son permitidos o por la debilidad del Estado venezolano lo aprovechan para hacer presencia pero también delinquir. Hasta el momento solo se conoce de un infante de marina herido por las esquilas de los artefactos explosivos. Habla de un militar, de un militar. Nosotros tenemos en los últimos días tres militares heridos, este que estamos hablando de la Armada, pero también un policía y uno del ejército en Fortul. Uno de ellos tocó hacerle nefrectomía y esplenectomía, quiere decir quitarle un vaso, el vaso y quitarle un riñón. El otro con esquilas, pero estas son situaciones que son lamentables porque, vuelvo a insistir, detrás de esto hay simplemente el tratar de controlar el paso del río. El primer mandatario de los araucanos aseguró que se presentaron algunos daños materiales. No es tanto, eso no es el problema realmente. Realmente fue un daño sí porque son disparos con tatucos que hacen impacto de manera aleatoria y eso lógicamente crea daño, pero eso no es realmente el mayor de los daños. Se continuarán con los operativos en esta zona de frontera para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona de frontera. ¡Suscríbete al canal!